Tu ronca, maldición, maledad, tu larga y panera con mi lleva hasta el mundo a tu mundo, donde la raza se sueleva Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida suena Es todo lo que tú creas, es una puerta de montaña Mi condición, contame tu carrera, y sin tu fracaso No veo la pena que me olvido, guárdame sin temer De aquel amor ausente, tras una reta su delito Ya sé que te odio, ya sé que te lastimo, llorando mi ser mantenido Pero ese viejo amor, entiendo como yo, y porque no me puede, me aturde De la cuerda que al final te alquile la pasión, corriendo ante el corazón Un poco de recuerdo sin sabor, golpea tu beso, golpea tu beso, golpea tu beso, Que llorga la suelta, al golpea tu beso, golpea tu beso, golpea tu beso, golpea tu beso, Y esta duerminosa, hasta una salida, dezunga vida tu beso, campeón üdí Y ser donde vino, pero ese viejo amor no tengo la unión en un corte aturde. Y acorda que al final termine la función corriéndole entre los corazones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.